Y yo creo que hoy más que nunca es importante que retomemos las acciones que nosotros anunciamos hace algunos días y que tienen que ver precisamente con los repatriados. Las voy a leer. Primero, el gobernador se comprometió en hacer mayor presencia en Estados Unidos. El día viernes estaré en San Diego y el sábado estaremos en Los Ángeles. Y espero que en ambas partes podamos desarrollar el programa del registro civil que nos comprometimos. Vamos a tener reuniones con el consulado, tanto de San Diego como de Los Ángeles. Las casas Guerrero se van a denominar casas México, igual que todas las casas de zacatecanos, de guanajuatenses, de oaxaqueños, de michoacanos, las casas son casas México hoy. El tema principal es la defensa jurídica. Y uno de los temas que yo hablaré con el consul o con los dos consuls, es el tema de la defensa jurídica. Cuatro, establecer políticas de incorporación de migrantes a instituciones educativas. Por eso vuelvo a pedirle al secretario y al delegado que afinemos muy concretamente cuáles pueden ser los pasos, conociendo cuáles son los lugares a donde están regresando. Yo creo que estos datos son muy importantes porque nos orientan a dónde están los posibles repatriados del 2016 y los posibles del 2017. Esto es muy importante. La Bolsa de Trabajo. Yo aquí le pido nuevamente a Álvaro Burgos, por supuesto también a Óscar Rangel, que coordinadamente con los delegados federales, tanto de Economía como también de… cuál podría ser, ayúdenme, trabajo, hagan también como lo hicimos en las mesas de coordinación, tanto del gobierno del Estado como del gobierno federal. Lo de la salud también lo he expresado ya con el doctor de la Peña, él ya está avanzado. El tema del seguro popular, qué podemos hacer para que la gente tenga atención en el seguro popular. Aquí el doctor Jiménez tiene que proponernos también una ruta muy precisa, junto con el secretario de Salud. El programa Prospera, cómo podemos incorporar a los repatriados, cuando menos al programa Prospera. El delegado del programa Prospera debe estar por acá. Yo le pediría a Armando Soto que él tomara eso en sus manos. El registro civil, cómo podemos hacerle también que el registro civil tenga una operación para todas aquellas personas que son repatriados y que no tienen documentos. Yo lo encargo mucho, secretario general de Gobierno, para que el registro civil lo pueda hacer. El asunto también relacionado con los municipios. Yo aquí planteo a los municipios, como Chilpancingo, Acapulco, Iguala, los de la zona norte, que tienen especialmente un movimiento muy notable y de tierra caliente, muy notable de migrantes. Pedirles que puedan instrumentar, sin que esto aumente la operación administrativa y financiera, una oficina que tenga que entenderse con esto y ligarlo al Gobierno del Estado con los programas que estamos planteando. El asunto de los albergues temporales. Cómo podemos hacer para que en Chilpancingo, Iguala, Tlapa, Coyuca de Catalán, por decir algunos puntos, pudiéramos desarrollar algunos. El programa Somos México, pues que esto es lo que estamos hablando precisamente, que hoy lo presentamos y que agradecemos mucho. Todo llega, al final de cuentas, al programa Somos México, que se unió, al final de cuentas, a esta proyección que tuvimos, que fue muy correctamente circunstancial, de tener la reunión con los grupos organizados que vinieron, tanto de Los Ángeles, como de Chicago, como también vinieron de Las Vegas, de Texas, de unas partes de Texas, y que creo que es muy importante que le podamos darle seguimiento.